Hace 20 años, los colombianos fueron testigos de cómo un director de cine antioqueño convirtió en una leyenda su producción audiovisual, La Vendedora de Rosas. Grabada en 1997, los personajes del filme fueron actores naturales, todos ellos con una misma característica. Estaban en situación de calle. Dos décadas más tarde a Víctor Gaviria se le ocurrió rescatar el material documental que recopiló durante las grabaciones de La Vendedora de Rosas para lanzar Poner Actuar Los Pájaros. Un filme que además de narrar cómo fue hecha la película, cuenta qué ha sido de la vida de los actores que aún viven. Aunque muchas veces he dicho y siento que de todas maneras también me trajo como muchas cosas negativas, pero como persona me fue formando en muchas cosas. El documental se estrena este jueves 26 de octubre en las salas de cine colombianas. Yo fui vendiendo rosas, bares, escritices, heladerías, tabernas, todo, el club. Yo amo La Vendedora de Rosas. 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 Yo amo la Vendedora de Rosas.